Efectivamente, y la novedad de alguna manera que tiene el inicio de estos trámites es que se van a poder realizar absolutamente a distancia, totalmente a distancia. ¿Cómo va a ser? Y la clave de esto va a ser que quienes pretendan, estamos hablando del beneficio que se genera cuando fallece un trabajador o una trabajadora en actividad o un jubilado o una jubilada ya del sistema provincial. Y los familiares o el familiar o la familiar con derecho a pensión pretende el beneficio que se genera. Bueno, va a ser muy simple pedir de alguna manera el turno, si es que vale la palabra, como para ser ilustrativo. Simplemente enviando un mensaje de WhatsApp a los dos números que están en la página nuestra de WhatsApp Center o enviando un correo a las direcciones de la caja. La presidencia es presidencia.caja.jp, pero se puede buscar en la página de la página de la caja. Quiero ser muy puntilloso en esto. Van a recibir el llamado de una o de un operador de la caja que no les va a pedir ningún dato relevante ni a salarios, ni de modos de vida, ninguna pregunta que no sea comprometedora. Está bueno aclararlo. Todos los agentes. Esto es muy bueno aclararlo porque lo primero que tenemos que prever es que no haya alguna vivada de alguien que diga que se tienen que presentar en tal o cual lugar. Porque no los vamos a convocar a ningún lugar. Nadie les va a pedir absolutamente nada. Y lo más importante, nadie les va a cobrar nada. No tienen que dar ningún dato privativo de la cuenta bancaria, CBU, nada de esto. ¿Cuál es la novedad? Que nuestros iniciadores van a hacer una serie de preguntas, que son más o menos 10 preguntas, que nos va a permitir a nosotros como caja cargar un expediente digital. Y quiero puntualizar en esto, desde la caja nosotros vamos a gestionar todo lo que antes se le pedía al afiliado. Entonces, por eso queremos ser enfáticos y muy claros en esto. No vamos a pedir más partidas de defunción. No vamos a pedir partida de nacimiento. No vamos a pedir recibos de sueldo. No vamos a pedir CUIL. No vamos a pedir el documento de identidad. No vamos a pedir fotocopia de nada. Todo eso lo van a hacer ustedes, Elías. Todo esto lo hace la caja a partir de la semana que viene, empezando con los beneficios de pensión, porque sabemos que son los que más necesitan hoy salir con el trámite. El ingreso. ¿Y cómo va a ser? O sea, yo me comunico al WhatsApp y pido un turno por terminación de documento o pido el turno y ahí lo más se genera. Simplemente manda en el WhatsApp. Dice, estoy interesado en iniciar el beneficio de pensión. Ponen los datos personales. Esto que les estoy relatando va a estar escrito también en la página a partir del lunes. Pero ponen los datos personales, el documento de identidad, nada más. Y a ese mismo número se le va a comunicar que lo va a llamar tal o cual persona desde el mismo WhatsApp. Porque quiero que entiendan esto. Como le mandan el mensaje al WhatsApp de la caja, es el WhatsApp de la caja el que les va a contestar. ¿Me entiendes? Perdón, Elías. Perdón, me surge una pregunta inmediata. ¿Qué pasa con aquellas personas que son los que van a tramitar la pensión que a lo mejor no tienen teléfono celular, tienen un teléfono fijo y el trámite se lo hace otra persona? ¿Le van a pedir a ellos un teléfono fijo para poder comunicarse directamente con el fijo? Sin ninguna duda. Siempre vamos a tratar de comunicarnos nosotros con la persona. Pero entendamos esto, Nico y todo el equipo. Prácticamente todos los celulares de hoy tienen WhatsApp. Todos. También puede enviarnos un mensaje de texto. Lo más importante para la persona es ponerse en contacto con nosotros. Elías, para que quede claro... Porque luego el trabajo viene de la caja. Para que quede claro, para repetirlo, porque lo dijo recién en el comienzo de la charla, pero por las dudas, el WhatsApp o estos números que usted está diciendo para poder comunicarse o solicitar el turno, ¿va a estar cargado a partir del lunes en la página de la caja? No, ya vienen cargados. Son los mismos que están en lo que dice el WhatsApp Center. Correcto. Mire, nosotros para esto nos hemos entregado. Hace 10 meses que estamos con el WhatsApp Center. Bien. Y le voy a dar un dato estadístico. En los últimos 20 días hemos atendido y resuelto más de 1.500 consultas por WhatsApp. Sin presencia de ninguno de los involucrados, ni tener que presentar documentos, ni tener que presentarse presencialmente. Por eso decimos que nosotros nos veníamos preparando. Este tiempo, claro que se ha acelerado con toda esta necesidad. Aceleró todo. Pero mire, nosotros teníamos ya convenio con ANSES. Tenemos convenio con el Sintis, que es el organismo nacional que tiene prácticamente toda la información de todos los ciudadanos, además de ANSES y AFIP. El Sintis es una entidad nacional que cruza datos. Nosotros del Sintis, de ANSES y de AFIP, vamos a obtener las partidas de función, las partidas de nacimiento, que dicho sea de paso. También tenemos convenio con el registro civil. Acabamos de acordar con la directora del registro civil para que la caja tenga acceso a las partidas. Así que tampoco las van a tener que tener. ¿Recibo el sueldo? Sí, ¿sabe por qué? Me imagino que usted debe haber sido y debe recibir permanentemente en tantos años que está también. El reclamo justamente de los jubilados, de todos los trámites o todos los requisitos que por ahí tienen que buscar. Esto es un camino allanado espectacular. Sin duda. Si el jubilado dice, ¿qué voy a tener que presentar? La primera respuesta es nada. Esperamos que nada. Solamente en algunas circunstancias muy particulares, que seguramente estaremos hablando de alguna pensión un poco complicada, tal vez tengamos que recurrir a documentos judiciales o alguna... Pero mire, a ver, sentencias judiciales están todas archivadas, están en archivo. Documentos judiciales están en archivo. Partida de nacimiento, las tiene el Estado. Partida de función, las tiene el Estado. Los aportes, los tiene el Estado. Todos los tiene el Estado. O sea que lo que se reanuda es solamente pensiones por ahora. ¿Qué pasa con nuevas jubilaciones u otro tipo de trámites? ¿Para cuándo? ¿Se sabe? Mire, en realidad la noticia que estamos dándole énfasis es pensiones, porque va a tener esta modalidad. Pero también vamos a liberar reconocimientos de servicios que se utilizan para jubilarse en otra caja. También vamos a liberar los pagos de haber dejado de precibir. Es decir, cuando fallece jubilado, suele quedar algún remanente en la cuenta. También los vamos a liberar y también vamos a liberar algún otro trámite urgente que estos siempre estamos atentos a que salga de la vía ordinaria. El resto de los beneficios... Es decir, esta modalidad pretendemos que se traslade a todos los beneficios. Nuestro objetivo es cerrar el 2020 pudiendo afirmar que el 100% de los trámites se pueden hacer de manera no presencial. Y quiero dar una pauta que me parece fundamental. Todos los documentos y todos los instrumentos que están en posesión del Estado, nacional, provincial o municipal, los va a requerir la caja. Nuestro lema ha sido dejemos de pedirle al afiliado lo que el Estado tiene. Y por sobre todo las cosas que decían ustedes en el piso, simplificar los trámites para que tenga mayor agilidad y menor burocracia.